a este personajazo, a Eduardo Verástegui, quien insistimos, es tal vez el pináculo del cinismo y la hipocresía en cuanto a la política. Si tenemos hasta personajes como Alito Moreno, como Marco Cortés, también haciendo gala de sus hipocresías, crecías este sujeto, bueno, en algún momento lo vimos precisamente ahí al lado de Enrique Peña Nieto en el avión presidencial, no una sino un par de veces degustando de un vino, imagínese usted, en el avión presidencial con Enrique Peña Nieto, eso lo pondrán David en pantalla. Ahora, pues, en medio de la recolección de firmas que está haciendo para poderse hacer candidato independiente a la presidencia de México, aseguró que es amigo de Salinas Pliego y que hay terror en México. Le voy a compartir una nota que publica Dulce Olvera para la revista electrónica Sin Embargo de México. Dice, a una semana de que se registró ante el Instituto Nacional Electoral como candidato independiente a la presidencia de México, el actor de ultraderecha, Eduardo Verástegui, citó este jueves a las 17.30 horas a sus simpatizantes afuera del metro Buenavista, al norte de la Ciudad de México, para recopilar parte de las un millón de firmas que necesita, que requiere, pone ahí. Primero, pasó por un helado y tras hacer esperar a sus seguidores una hora entre gritos de Eduardo Presidente y prensa de farándula, arribó al sitio. ¡Qué barbaridad! Esto está, pero mira, es surrealista, ¿eh? Dice Dulce Olvera, ahí en Sin Embargo MX, que para entonces ya eran decenas de ciudadanos los que estaban reunidos, entusiasmados por ver representados en él sus valores pro vida, anticomunismo y en contra del lobby LGBT, como le llaman ellos. Eran familias acompañados de sus hijos, señoras adultas mayores e incluso un sacerdote con su sotana. Debió ser legionario de Cristo. La pregunta expresa de Sin Embargo, sobre por qué quiere gobernar un país donde no vive. Verástegui dijo que vive en México desde 2015 y que el magnate Ricardo Salinas Pliego es su gran amigo. Ante el insistente cuestionamiento entre gritos de apoyo sobre cómo el tercer empresario más rico del país y dueño de Tera Azteca lo ayudará, no respondió. Si se inventan cualquier cosa, a ver, nosotros vamos derechito y de frente, afirmó. La gran mayoría de los mexicanos estamos viviendo una película de terror. Hay más inseguridad. Tras los cuestionamientos de la prensa y gritos de seguidores como Eduardo Amigo, el pueblo está contigo, como le decían, hermano, el querido público consentidor a Carol Boitila, el papa Juan Pablo II, quien toleró la violación de niños y de niñas, de hombres y mujeres, precisamente a manos de un hijo de la chingada, como lo fue Marcial Maciel, por cierto, ¿no? Así, así le decían, ¿no? Juan Pablo, amigo, el pueblo está contigo. Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano. Así le decían. Bueno, mandó un mensaje con megáfono, dice, necesita sus firmas, las válidas, no como las del magnate estadounidense Donald Trump, quien lo destapó en Estados Unidos hace un par de semanas, segura Dulce Olvera. ¿Verdad que sí se puede? Verás que sí se puede. Cuestionó jugando con su apellido. De acuerdo con una encuesta de ENCO, levantada este mes entre viviendas, un 70% dice no conocerlo, pero parte del 30% restante, particularmente de la Ciudad de México, se tomó el tiempo de acudir a esperarlo y apoyarlo. Mariluz dice estar agradecida por apoyarlo y presumió sus fotografías con él en las marchas Pro Vida. Andrés, así se llama, ¿eh? No Andrés Manolo, se va a decir, Andrés, vestido de camisa gris que portaba gorra verde y una bandera del mismo color con el logotipo de Verastey. Aseguró que el actor es un candidato que lo convence por sus convicciones e ideales y porque es una persona honesta. Fue quien ayudó a recopilar firmas con la aplicación del INE. De hecho, todavía hay una cantidad impresionante de fotos de este evento. No sé si llegaron a conseguir algo en redes sociales, ahora que se lo comentaba a los compañeros. No sé si por ahí sacó la queridice Macande los videos. Lo que escuchamos al queridísimo Manuel Ibarra, pero pues ahí está, ahí está la información. Dice Verastey que es amigo de Salinas Pliego, que hay terror en México, que está consiguiendo sus firmas. Híjole. Y nos decía Manuel Ibarra hace unos momentos que había sido relacionado con Marcial Maciel, ¿no es cierto? Sí, de hecho le acabo de mandar a don David la foto. No, no, no es relacionado. O sea, era un personaje al que admiraba. Y mira esta foto nomás, Toñeto. Ahí está el Carlos Boctila, Juan Pablo II, que ya falleció. Está Verastey pues besándole el anillo al sumo pontífice. Y pues está este depredador, ¿no? Abusador de niños. Este, que tuvo que ser retirado, Marcial Maciel, ¿no? De los legionarios de Cristo. Es un demonio, es un demonio. Es un demonio. Abusador de niños, niñas, hombres y mujeres. Así es. No, 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 no estamos hablando de, o sea, este, este sí que era un demonio. Un hijo de su, de su, de su mal dormir. Un, un desgraciado, un, un, un libertino asqueroso. Afránico. Casi, casi. Sí, sí, sí. Un demonio que abusó sexualmente de hombres, mujeres, niños y niñas. Por igual, que tenía, pues, varias vidas, tenía varias familias, incluso, un, muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Y que, pues, al final no pudieron, de ninguna forma, ignorarlo. No pudieron ocultarlo los legionarios de Cristo. Pero que nunca enfrentó a la justicia terrenal. Bueno, obviamente ha de estar ahí en uno de los círculos más profundos del infierno, este cabrón. Pero, mira nada más. No, esta foto. Puedes mostrar esta foto, la que vemos, pues, estos tres. Mire, yo, yo en su momento, tuve mucho respeto por Carlos Boitila, debido a muchas gestiones geopolíticas en las que participo. Pero su imagen para mí cayó. Tan pronto se da a conocer el escándalo de Marcial Maciel, el infame demonio depredador asqueroso. Ahí se cayó la idea del Papa Francisco. Del Papa, no que digo Francisco, Juan Pablo II. El Papa Francisco sí es una situación muy distinta, ¿no? A este tipo de circunstancias. Y ahí están los tres, ¿no? Ahí están los tres. ¿Con qué cara la serpiente Eduardo Verastegui, el falso profeta de Eduardo Verastegui? Vamos a ponerle así, falso Verastegui. Sí, exacto. Él está a favor de la familia, de los valores, de la decencia, de la honestidad. Sí, pues, a su lado tuvo a uno de los peores demonios que este mundo ha visto y que violó a hombres, mujeres, niños y niñas. Marcial Maciel. Sí, una persona que traicionó sus votos, por cierto, que para las personas que tienen fe son votos sagrados, ¿no? De castidad. Incluso algún toman de pobreza. Un señor que le gustaba mucho el dinero. Este Carol Buoctila, Juan Pablo II, lo protegió. Hay que decirlo tal cual. Yo sé que mucha gente le tiene mucho cariño al señor porque vino mucho a México. También era parte de, como dices, todo de sus estrategias geopolíticas, ¿no? También fue ahí punta de lanza junto con Ronald Reagan y Margaret Thatcher para acelerar la caída del bloque comunista. En Polonia tuvo una influencia inconmesurable, ¿no? Cuando estaban los movimientos de Termeón siendo de derecha, solidaridad y estas cosas, ¿no? Pero no. Mira, aquí la gente, lo que dice la gente tal cual le dice, ahí hay una foto de unos demonios. Sí, sí, sí. O sea, realmente esa foto de Maciel y de, ¿qué digo yo? En un mundo paralelo donde yo fuera jefe de información también o de redacción en Sin Censura, yo les diría, pónganla en el carrete esta foto. Y cada que hablen de Verastey, hay que machacar esta foto porque esta foto es paradigmática. O sea, realmente ahí está la serpiente, como dices tú, la serpiente que se metió al Edén. México, todo México es un paraíso, es un jardín del Edén. Desde el desierto hasta la selva, de península a península. Y ahí está. Ya, doy, no, déjame te interrumpo para decirle al equipo que efectivamente cada que hablemos de Dordo Verastey y tiene que salir esta foto, la foto con Peña Nieto. O sea, ¿con qué cara este tentador que es Eduardo Verastey y esta serpiente, este equivalente a lo que en el Evangelio Cristo planteó que era el falso profeta, viene a decirnos que él es la salvación de México y que representa a las familias mexicanas. Mira, creo que la única foto que lo ayuda aquí es la de Trump, ¿eh? Sí, es la menos es con el... ¿Quiere más a Trump que a Peña? El menos peligroso. El más bien, ¿no? O sea, esta es la única foto que le ayuda, la de Trump. Es más, le di a yo a don Darío que viene allá. Yo creo que yo aguantaría unos 10 minutos con Donald Trump en la misma habitación, pero con Maciel, o sea, no, no, ni con Peña, ni con Karol, o sea, no, no, realmente, este, sí, es una foto, es el demonio que es Maciel y el anticristo, ¿no? Que es, que es, este, es de acuerdo que, digo, ya estamos hablando de temas ahí medio escatológicos en el sentido religioso de la palabra, no en el otro. Pero sí, sí, o sea, se habla mucho de que el anticristo era una figura engañosa, de vanidad, aparentaba ser lo que no es. Este, y eso es, eso es, este, Verástegui. Y yo no voy a... Yo no, nosotros no somos los derechairos, no somos fachos, pero pues una persona como Verástegui que engaña a todos de su, de su identidad, de su vida personal, pues no, no puede ser una persona, este, auténtica, o sea, es una... La doctrina de la derecha es la hipocresía, lo cita mucho el presidente, creo que la frase es una de las glorias de la dictadura mexicana que es Monsiváis, pues de la crítica de los ensayos, más que de las novelas. Pero, por ejemplo, está esa nota que mencionaste ayer, de que lo están buscando para citarlo a Verástegui por una, por participar en un, en un acto, ¿cómo decirlo sin insultar a nadie?, por participar en un acto sexual masivo donde podría presuntamente haber habido menores de edad. Una orgía. Sí, una orgía. Una orgía. Una orgía carnal. Una orgía. Porque hay orgías de otro tipo. Sí, hay orgías de comida, hay orgías de bebida, no, una orgía sexual. Este, y bueno, de acuerdo, les voy a dar su crédito, y espero, me gustaría que algún día se pudiera incluso hasta contactar a estos periodistas de espectáculos radicados en Estados Unidos. Tú sabes que en Estados Unidos se pueden hacer estos, estos, este, comentarios, pues porque ustedes tienen la enmienda que es la que protege. Allá no existe la difamación, vaya, per se. Entonces, este, a ver si pueden entrevistar a esta señora, Elisa Lanís, del programa Chit Men O Like, que es de las pocas, yo creo que la única, que le ha dado seguimiento a, a testigos de personas que decían cómo iban incluso hasta seminaristas, gente quizá relacionada con el Opus Dei, este, y, y que algunos podrían haber sido hasta menores, y donde estaba presente el señor Verástegui. Lo cual digo, cada quien tiene su vida y la vida como sea, pero pues si están involucrando menores, pues nos habla, pues de corrupción y de, y de, este, de hipocresía, ¿no? Porque el señor habla de la familia tradicional, habla de, de contra las familias gays, los, los, los equipara a abuso infantil, lo cual no tiene nada que ver, estoy usando mis palabras muy, este, muy cuidadosamente, y pues también ya sabes que igual que los Salinas Pliego y todos ellos, pues también son transfóbicos, ¿no? O sea, ellos odian a todo lo que no sea la familia tradicional, y pues verás que, pues desde un inicio, pues ni siquiera tiene una familia tradicional, pero bueno, este, yo no sé cómo le van a hacer para sostener a ese, a ese candidato, pero pues quizás hagan lo que hicieron con mi ley, ¿no? Mi ley que también vivía con su hermana hasta los 50, y de repente le consideran una pareja, y este, que salía en reality shows. Fue muy hipócrita la derecha, Toñito. Ya me lo es muy temprano para verme enojado, son las 7.20, pero ya me enojé, mi querido Toño. A base de la mentira, así lo harán, a base de la mentira, y miren, lo digo con mucho respeto, yo soy católico, pues por tradición y por familia, me considero transcatólico, pero lo harán a base de la mentira, como tanto tiempo, como por siglos lo ha hecho en la iglesia católica, lo harán a base de la mentira. Por eso es que usted, que nos ve y que nos escucha, usted sí abre los ojos, usted sí ve lo que está pasando, usted sí sabe quién es la serpiente Eduardo Verastegui, usted sí es creyente, seguramente ha escuchado el evangelio, en el que el mismo Jesús advirtió, de la llegada de personajes como este tip, como este tipejo. Tendremos por ahí, don David, ya el video que les mandé, todavía no lo tienen, ya conseguimos las declaraciones de Eduardo Verastegui, ya están ahí. Bueno, adelante, escuchemos a la serpiente, escuchemos al falso profeta, al hipócrita, amigo de Marcial Maciel, Eduardo Verastegui. Serpientes, ya estamos cansados, de los mismos de siempre, de los mismos políticos de siempre, los mismos partidos de siempre, las mismas promesas de siempre. No, ya es todo suave. Ya es todo suave. México alcanza para todos, pero alcanza bien, pero hoy no está alcanzando. No está alcanzando porque algunos se quieren adueñar de México y una gran mayoría absoluta del pueblo mexicano donde yo me incluyo quieren un abordaje interesante. Quieren ocasiones diferentes, quieren ocasiones diferentes, alejadas de esta especie de monarquía política donde los mismos de siempre se reparten el pastel cada seis años como mejor desplazca. No, no. Se reparten el pastel cada seis años como mejor desplazca con una impunidad impugnante. No lo podemos permitir. No nos podemos ya quedar con los brazos cruzados porque el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada y cuando la gente buena se queda callada ya no es gente buena. Es parte del problema. Que no nos engañen con las mismas promesas de siempre donde nos dicen que ya no llegamos, pero más bien vamos hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. México es un país muy rico donde hay mucha gente pobre viviendo. Algo está mal. Algo está mal. Sabemos la corrupción. Los mismos de siempre que se reparten el pastel cada seis años entre ellos y sus amigos del poder. Este es perteneciente. Ya déjelo, ya déjelo. Este es perteneciente a esas esferas del poder. A ver. Exhibit A. La prueba A. Prueba número uno. Foto de Dordo Verástegui con el depredador demonio infame, asqueroso de Marcial Maciel y Carlos Boitila. Exhibit B. Prueba B. Prueba dos. Eduardo Verástegui bebiendo vino en el avión presidencial. Ese palacio flotante de Enrique Peña Nieto. Esos a los que tanto critica hoy de ser las élites que siempre nos han gobernado. Ahí está Eduardo Verástegui con esa élite que no se nos olvide. Un hombre que se pone al poder, Toño. Un hombre que se pone al poder. Al poder del espíritu y al poder terrenal. Qué payaso, por Dios. Ahí está. Este es la representación actual de la figura del falso profeta. Este señor es pues alguien que ha llevado su histrionismo hasta las últimas consecuencias para mostrarse como uno de los verdaderos rostros de la ultraderecha internacional. Y este señor se lo digo yo con mucho respeto si usted es libre pensador, no creyente, ateo, agnóstico, o bien si usted es creyente, es religioso, religiosa. se lo digo con mucho respeto. Al hablar de Cristo como un personaje histórico, Cristo advierte sobre los falsos profetas como Eduardo Verástegui desde hace más de dos mil años. Ahí está el Evangelio según San Mateo. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Eso es.